Y entregan paquetes de urbanización en San José Navajas. Para estas acciones también se ejercía un monto de 33 millones 564 mil 626 pesos. El municipio del Marqués a través de la Dirección de Obras Públicas realizó la entrega de este paquete de obras de San José Navajas con el que se urbaniza en un 98% a la comunidad con trabajos como mejoramiento de calles, banquetas, guarniciones y la instalación de servicios básicos informó el director de esa dependencia para vacunarse contra el COVID-19. ...de hoy a propósito de la recomposición de los partidos políticos. Muchas, pero muchas gracias. Y le mando saludos a Saúl Morales, que por cierto es aspirante independiente a la candidatura a la presidencia municipal de corregidora. A ver si tenemos chance de platicar con él en algún momento también a través de estos espacios informativos. Como siempre, muchas gracias. Y gracias también que me comentan a don Jorge Ayala de golpe de mesa. Ayer que platicamos con la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la licenciada Ana Lilia Pérez Mendoza, a propósito de lo que será este proceso político electoral 2021. El más competido posiblemente, el más caro también, el más caro, pero el más complicado, difícil, adverso para muchas fuerzas políticas a nivel estatal y también a nivel nacional. Saludos a Alías Curi, muy amable y gracias también, que tengan buen día. Y bueno, pues seguimos a la orden y al pendiente. Saludos y gracias a mi compañero y amigo también, que nos hace favor de sintonizarnos. Gracias, Oscar Mendieta. Muy amables saludos. Que les vaya muy bien. Norman Peerl del partido Morena, que lo vamos a invitar también para que platiquemos sobre lo que está pasando. Hay 20 aspirantes de Morena a la candidatura a la presidencia municipal de Querétaro. 20. Imagínese usted nada más. Obviamente la tensión y la presión es bastante en el partido Movimiento Regeneración Nacional aquí en Querétaro. 7 con 9, una pausa, regreso enseguida con más. Las noticias como las quiere escuchar. Aurelio Peña en Radar News Primera Emisión. Solo por Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Radio Televisión en movimiento. Radar TV. Canal 71 WIS. Conectando emociones. Grupo Radar. En la Sociedad Mexicana de Salud Pública, estamos comprometidos en continuar generando y presentándote información científica que te permita saber sobre los datos y los temas más relevantes sobre la salud pública. Por eso, gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Con 13 minutos 7.13 los taxistas pidieron también equidad, equidad en el abasto de gas por eventualidades que ya también conocía usted y se enteró a propósito del desabasto de gas natural que ocurrió en la última semana. Taxistas concesionados pidieron así, pues equidad en el suministro de gas natural a todas las unidades que brinden el servicio de transporte público. Dijo que ante, o señalaron también que ante eventuales esquemas de desabasto que se pudieran registrar en México, no solamente se debe privilegiar al sistema Crobús. Esto porque luego del desabasto por cerca de cuatro días en Querétaro, se dio preferencia al suministro del transporte público, pero se dejó fuera al servicio público de taxi que también brindan, que también brindan este servicio. Señaló Eloy Sánchez Ledesma, el secretario, secretario general de la agrupación de taxistas Ricardo Flores Magón y que también consideraba y contemplaba, ¿no? Bueno, sí, que se atienda el servicio público también de pasajeros del Crobús, pero también el servicio público de taxi exactamente de la misma, de la misma manera. Iván González tiene los detalles. Sí, hay varias estaciones. Fíjate que en este caso, y también lo quiero mencionar, porque también lo sé para la sociedad en general, fue una situación que tenemos que aguantar al ser concesionarios y tenemos que acatar la ley, porque en este caso no dejó de haber gas, sin embargo se priorizó. En este caso, esos cuatro días se reservaron, reservas era, pero para privilegiar lo que es el transporte colectivo, que es el que mueve más gente en el Estado. Por eso nos dejaron de abastecer a nosotros como taxistas. Y a partir de sábado, a ver, ya un poquito más de, no un poquito, de cuando se restablece el abasto nuevamente, antes de botar esta reserva ya nos empieza nuevamente a surgir a nosotros, pero también en el sentido que somos transporte público. También se debe garantizar para el ciudadano esa parte. Que incluso me llamaban algunos amigos taxistas también, trabajadores del volante, me decían, nosotros de plano tuvimos que ir a guardar el coche y buscar, dedicarnos a otro tipo de actividades, a lo que sea, a lo que caiga, a lo que caiga, porque obviamente la situación está complicada. Para no hay gas y luego además no hay trabajo, no hay trabajo, ¿no? Para muchos todavía muy, pero muy complicado, por lo menos el trabajo del sistema de taxi aquí en Querétaro. Y yo pienso, considero, salvo su mejor opinión a nivel nacional, ¿no? Los taxistas, ¿cómo le están haciendo? ¿Cómo le tienen que hacer entregar la cuenta, no? Que dicen, no, no existe ese esquema, no, ¿cómo no, hombre? Entregar la cuenta y que además la cuenta se haga y se entregue como sea, ¿no? Como sea, algunos patrones, como decir, bueno, pues hoy te la aguanto, hoy nada más lo que puedas o lo que tengas. Pero lo cierto es que la obligación es permanente, ¿no? Y entonces no hay gas, no hay trabajo, no hay clientes y entonces se genera un esquema muy, pero muy complicado. Amigos taxistas que les mando saludos y que me han dicho, ¿sabes qué? Nosotros de plano estacionamos el coche, lo guardamos un rato hasta que pues cambien las situaciones y mientras a ver a qué me dedico, voy a vender tortas, tamales, tlacoyos o lo que encuentre para poder pues seguir llevando el chivo para la familia, ¿no? Esa es la realidad de muchos, de muchos amigos taxistas que se la pasan dando vueltas y sin pasaje, sin trabajar, sin poder trabajar. Bueno, estamos atentos al pendiente y luego imagínense además sin gas, pues peor, ¿no? Peor la situación. Siete de la mañana con dieciséis minutos. El secretario de Educación del Estado Carlos Arredondo Velázquez informó que han detectado ya una escuela, es una escuela particular que sí estaba convocando a clases para este próximo 1 de marzo. Dijo además esta escuela que está convocando a clases que no está correcto, que no está bien, que no está permitido, que no lo avalan ni las autoridades de la Secretaría de Salud ni las autoridades de la Secretaría de Educación que pues se había señalado de esta manera. Pues esta escuela, ¿qué cree? No tiene ni siquiera el registro, no tiene pues licencia de funcionamiento. Pero reiteró además que está descartado el retorno a las aulas a corto plazo. Si bien nos va hasta que estemos en el semáforo verde, para que quede claro, como ya lo explicábamos el día de ayer, y de ahí se verá ya. Ya estamos en verde. Ahora vamos a ver, vamos a ver cómo le podemos hacer para el regreso, el regreso a clases. Pero hasta el día de hoy, como se había convocado por lo menos, en este caso especial o particular para el próximo 1 de marzo, lo cual es absolutamente falso, imposible y diría yo, no sé si ilegal, no ilegal, pero no hay la autorización de parte de las autoridades, ni de la Secretaría de Educación, ni de la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro. Maritza Navarro tiene la información. Una escuela particular que no cuenta con registro oficial, convocó al regreso a clases presenciales para el próximo lunes, informó el secretario de Educación en el estado, José Carlos Arredondo Velásquez. El funcionario reiteró la postura de la Secretaría de acatar las recomendaciones del Comité Técnico de Salud, que indican que no puede haber un retorno a las aulas porque las condiciones de la epidemia de COVID-19 no lo permiten. Explicó que se reunió con la Federación de Escuelas Particulares del Estado para disipar dudas sobre las posibilidades de un retorno para el próximo lunes. Sin embargo, aclaró que en el escenario B esto no es posible. Sin embargo, sí detectaron una escuela que pretendía regresar, pero su operación no está avalada por la Secretaría de Educación. De las escuelas que nosotros tenemos registradas con incorporación, no hubo absolutamente ninguna que se manifestara con la intención de querer aperturar el primero de marzo. Por lo tanto, apareció un comunicado de una institución, eso es muy importante decirlo, una institución que no tiene incorporación, en donde efectivamente llamaba a los padres y a los alumnos a asistir. Nosotros estuvimos revisando nuestros registros y no hay incorporación de esa institución. Entonces, por eso, pues, ni siquiera planteamos un posible acercamiento. Nosotros hemos estado ahí en coordinación con la Autoridad de Salud. Aquí la información. Y reiteraba también el secretario de Educación, Carlos Arredondo, que no hay autorización para o no se permitirá el regreso a clases presenciales, por lo que se ha señalado ya de manera puntual esta información a la sociedad queretana. El secretario también, José Carlos Arredondo, informó que en Querétaro no están permitidas las clases presenciales debido a que no existen las condiciones para regresar a las aulas, será hasta que estemos en escenario A, cuando se puedan considerar estas posibilidades. Además, se descubrió que esta escuela, como ya escuchaba usted, no cuenta con registro ante las autoridades correspondientes. Y bueno, pues, obviamente, habrá sanciones, habrá sanciones. Y a través de un comunicado, pues, la Secretaría de Educación precisó, precisó que, pues, esta situación se considerará hasta que estemos, reitero, en el semáforo verde para la posibilidad del regreso a clases. Yo calculo, consideramos nosotros que pudiera ser para el próximo ciclo escolar, dependiendo de cómo estén las condiciones que tienen que ver con la lucha frente al COVID-19 aquí en el estado de Querétaro. Bueno, y que, por cierto, la directora de los servicios de salud, la doctora Martina Pérez Rendón, hizo un llamado enérgico para que la ciudadanía, pues, no vaya, ¿no?, a otras comunidades, no vaya a otros municipios, pues, o incluso a otros estados de la República, que muchos estaban yendo aquí a Guanajuato para que pudieran recibir ahí la vacuna contra el COVID-19. Recordó que existe una logística instrumentada por el mismo gobierno de la República, al que se ha acoplado, se ha sumado el gobierno del estado en el plan de vacunación y que debemos respetar este, inició además la, inició la vacunación ya en los adultos mayores, como ya le informábamos en Pedro Escobedo, empezó ayer, sigue hoy, al rato le digo si quiere para el día de hoy en dónde van a estar en estas comunidades y el día de mañana, pero son seis en los municipios donde se está llevando a cabo, por lo menos, este proceso, reitero, en Amialco, Jalpan de Serra, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y el municipio de Pedro Escobedo, que ya le decíamos puntualmente en este proceso de vacunación. Maritza Navarro también tiene los detalles. Debido a que existe un plan nacional de vacunación contra el COVID-19, desde la Secretaría de Salud de Querétaro se reiteró el llamado para esperar turno y que la vacuna llegue a la localidad de residencia para recibirla. Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud, afirmó que está garantizada la vacuna para toda la población y en este momento está en ejecución la etapa 1 y 2, es decir, se está protegiendo al personal de salud y a los adultos mayores de 60 años. Explicó que la disponibilidad de dosis ni siquiera depende del gobierno federal, sino de la distribución que hagan las farmacéuticas, mismas que han tenido retrasos en las entregas. Este miércoles inició la vacunación en el municipio de Pedro Escobedo, en donde se aplicarán 5.850 dosis en adultos mayores y en donde ya se detectó la llegada de personas de otros municipios, a quienes se les pidió esperar a que los biológicos lleguen a sus localidades. Lo que tenemos visualizado es todo esto que se compartió en medios de gente de Querétaro que acudió más bien a Guanajuato. Pues digo, es algo difícil de controlar y la invitación que hace la Secretaría de Salud es que respetemos los turnos, esperemos a que se vayan cubriendo los municipios. La vacuna, como lo ha comentado el nivel general, está garantizada para toda la población, pero hay un plan nacional de vacunación que tiene sus etapas. Ahorita estamos entre una mezcla entre la etapa 1 y la etapa 2 de cubrir el personal de salud y los adultos mayores de 60 años. Aquí la información. Gracias, gracias Maritza Navarro. Son ya las 7 de la mañana, las 7 de la mañana con 23 minutos. Nada más cómo estará para el día de hoy, jueves 25 de febrero. Rápidamente en Pedro Escomedo, en las comunidades de San Cirilo. Estos a las 9 de la mañana serán en El Jardín, en la comunidad de Dolores, de 9.30 a 10.30 en El Puente, en Escolásticas, 10.30 a 11.30 en La Bodega Ejidal, el Saus Bajo, de las 11.30 de la mañana, 12.30 en La Ermita, el Saus Alto, de 12.30 a 1.30 en La Primaria, en la comunidad de La Venta, de 1.30 a 2.30 en El Jardín, en la comunidad de Guadalupe, Septiembre, de 2.30 a 3.30 en La Iglesia, en la comunidad de Ignacio Pérez, de 3.30 a 4, en la Casa de Salud, en la comunidad de San Antonio, de 4 a 4.30 en La Iglesia, en la comunidad de La de Chalmita, de 4.30 a 5.30, como usted lo está viendo ahí en su pantalla, en La Bodega específicamente, y en la comunidad de La de Santa Bárbara, de 4.30 a 5.30, esto es en la zona del Jardín, allá en el municipio de Pedro Escomedo. Para el día de hoy, en esta brigada Correcaminos, que lleva a cabo el Gobierno de México, que invita a los adultos mayores de 60 años residentes del municipio de Pedro Escovedo, a que acudan a la Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social Número 5, ubicada en la cabecera del municipio, este jueves 25 de febrero, y en cada una de estas comunidades, en estos lugares, donde habrá lugar para el transporte público, y entonces se pueda lograr este esquema y este proceso de vacunación. También en el estado de Querétaro, esquema que organiza, que implementa el Gobierno de la República. Como siempre, gracias, son las 7 de la mañana con 24 minutos. Hago una pausa, regresamos enseguida con más en Radar News Primera Emisión. Le recordamos nuestros números telefónicos para que se ponga en contacto con nosotros, como siempre, nuestro WhatsApp en el 442-592-1075 en Radar News Primera Emisión. La pausa, regresamos enseguida con más. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, Primera Emisión de Radar News. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, en fancius. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Pero hermoso en el Colegio Plenus! Disfruta nuestra programación musical, noticias, deportes y entretenimiento. Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. En el Marqués brindamos internet público y gratuito en más de 40 localidades de nuestro municipio. Así conectamos a nuestras familias y acercamos la tecnología a nuestras comunidades en parques, plazas y jardines. Presidencia Municipal del Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Gracias. Gracias. Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés el francés y también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Dentramos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking, Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking, Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking, Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués estamos contigo Aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial Paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transforman Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad y sobre todo una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM Que puede haber incrementos si ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y 107.5 FM y canal 71 de WIS Información Nacional Radar News Bueno gracias la 7 la mañana con 32 minutos 7.32 el tema que está dando y mucho de qué hablar es el asunto que tiene que ver con el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca que por cierto ayer asistió a la Cámara de Diputados pidió ahí desechar la solicitud de desafuero presentada en su contra por la Fiscalía General de la República argumentando violaciones a sus derechos humanos durante la tramitación de las carpetas de investigación que originan esta petición de parte del Ministerio Público Federal García Cabeza de Vaca también entregó a la Secretaría General en el Palacio de San Lázaro este documento de dos páginas en el que califica de infundadas las imputaciones por delincuencia organizada operaciones con recursos de procedencia ilícita defraudación fiscal equiparada que le hace la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita refiere también sobre esta cuestión que obviamente pues tendrán que investigar las autoridades correspondientes y que tendrán que comprobar o demostrar la responsabilidad o la culpabilidad del gobernador de Tamaulipas que pues ha señalado que se trata de una lucha de una lucha política que se ha instrumentado decía el día de ayer por lo menos desde el Palacio Nacional y que pues él le tendrá que dar respuesta para pues rezar decir, dice también su honor y su prestigio del de él y del de su familia y bueno, estuvo acompañada ahí en la Cámara de Diputados incluso por los representantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional para pues soportar justamente sostener pues estos señalamientos que se han hecho en contra de pues de lo que significa justamente esta investigación a nivel nacional y en la Cámara de Senadores también hubo hubo también reacciones a esta misma situación el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional respalda al gobernador Cabeza de Vaca por ataques del gobierno de Morena es un claro distractor ante el monumental fracaso de este gobierno en todos los rubros de la administración pública así lo dijo la senadora por Querétaro por cierto Guadalupe Murguía las senadoras y senadores del PAN expresaron su total respaldo al gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca ante las falsas acusaciones que buscan desacreditarlo y afirmaron que es un distractor del gobierno de Morena ante su evidente fracaso la senadora Guadalupe Murguía subrayó que ante el fracaso y los escándalos como el pésimo manejo de la pandemia la falta de vacunas y medicamentos así como las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y la cuestionada candidatura de Félix Salgado Macedonio a este gobierno le urge un distractor mediático dice la senadora Murguía señaló también que sobre esta cuestión es precisamente dice el señor presidente parafraseaba y evocaba a Madero por la tarde persecución política y uso faccioso de la justicia y de las instituciones es desafortunadamente dijo la senadora Murguía Gutiérrez pues este doble discurso de parte del gobierno de la república así lo señaló así lo dijo también en tribuna la senadora queretana Guadalupe Murguía Gutiérrez nosotros consideramos que es una clara persecución política con propósitos electorales nos encontramos en pleno proceso electoral y bueno tampoco podemos dejar de tomar en cuenta que hay muchos problemas en el ámbito nacional como ha sido pues las recientes observaciones que hizo la auditoría superior de la federación que desafortunadamente fue doblegada y en un día después pues sin que mediara justificación ninguna todavía se desiste de las observaciones que ha hecho pero también está el caso de Félix Salgado Macedonio está el hecho de la falta de vacunas que la población está solicitando la pandemia que sigue cobrando vidas la pandemia que cada vez hay un mayor número de enfermos y lo que se busca es generar un distractor un distractor que además con propósitos electorales busque desacreditar a la oposición bueno que urge desacreditar a la oposición y bueno pues ahí está por lo menos el posicionamiento que reiteraba la senadora Guadalupe Murguía dando y ofreciendo respaldo absoluto al gobernador de Tamaulipas García Cabeza de Vaca obviamente veremos cómo se va a resolver esta situación en las próximas semanas no tarda mucho para que podamos saber hasta dónde van a llegar si se va a lograr o no el desafuero del gobernador tamaulipeco y sobre ello pues obviamente en una contienda político-electoral que sin duda alguna decía Guadalupe Murguía pareciera que pues es solamente un distractor de lo que no se ha podido atender de lo que no se ha podido resolver de parte del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador Bueno también en Información Nacional el presidente de la República habló de Ayotzinapa dijo que es una espina clavada en el alma el presidente López Obrador acusó el pacto de silencio entre criminales y autoridades que prevalece por lo que este caso dijo se ha convertido en una espina clavada en el alma para el gobierno de la República López Obrador también reconoció que aún cuando existen rompecabezas económicas y protección a testigos pues su gobierno no sabe a ciencia cierta qué pasó con los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala Guerrero en septiembre del 2014 al conmemorar el bicentenario de la promulgación del plan de Iguala 200 años desde el cerro del Tejuegue en el municipio guerrerense el presidente López Obrador también acusó que el pacto de silencio entre criminales y autoridades prevalece por lo que este caso se ha convertido en una espina clavada clavada en el alma pese a reconocer también que casi nadie quiere revelar lo sucedido con los normalistas López Obrador aseguró que no se cansará hasta saber qué fue lo que realmente ocurrió la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014 señaló en su gira de trabajo allá en Iguala Guerrero la 7 con 38 de la mañana 7 a 38 y bueno le comento también a usted que se han hecho algunos sondeos sobre todo en los medios de comunicación que han reiterado que advierten mejoría en lo que tiene que ver con los esquemas y la logística de vacunación por lo menos en la Ciudad de México las necesidades de los adultos mayores fueron escuchadas en el Hospital General del Issste en Tláhuac y en la zona del bosque en la alcaldía que se colocaron carpas con sillas y también esquemas sanitarios mucho más efectivos le comento también que pues a los adultos mayores advirtieron que todavía hay algunas deficiencias ayer incluso en la zona de Catepec cerraron cerraron las principales vialidades porque pues no llegaba la vacuna tardaban mucho se habían formado desde un día antes dos días antes incluso algunas de las personas pero a pesar de eso pues están buscando la manera de que se pueda reactivar de mejor manera este esquema de vacunación para las personas mayores pues me llamó la atención que veía una señora de 100 años una señora mayor muy mayor de 100 años que le decía oiga usted que le pareció la vacuna y decía mejor se lo hubieran puesto un médico mejor se lo hubieran puesto un joven yo ya voy de salida yo ya voy de salida yo ya no la necesito decía la señora a los 100 años de vida y de experiencia imagínese usted nada más se lo hubieran puesto mejor a un médico o se lo hubieran puesto mejor a un joven para que pudiera pues que tiene ilusiones en su vida pues aprovechar de mejor manera este esquema de vacunación en fin ahí están las cosas así por lo menos en la ciudad de México y por olor fétido encontraron una pareja de abuelitos sin vida los hechos se registraron en el número 115 de la calle de Fren Rebolledo esto en la colonia obrera allá en la ciudad de México los hechos se registraron en esta colonia al llegar personal de la policía capitalina y del escuadrón de rescate de urgencias médicas el Erung ingresaron al domicilio para verificar lo que ocurría encontraron a dos personas un hombre y una mujer personas de la tercera edad en estado de descomposición el lugar fue acordonado para que los trabajadores y los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quienes realizaron los trabajos de rigor trasladaran los cuerpos hacia las instalaciones correspondientes donde se les informaría justamente pues lo que ocurrió a las autoridades ministeriales algunos vecinos fueron desalojados de manera momentánea durante los trabajos de los equipos de emergencia por los protocolos sanitarios y pues le debo referir a usted según las versiones de los mismos vecinos las dos personas mayores estas dos personas de la tercera edad pudieran haber fallecido también por COVID-19 ahí se quedaron y fueron descubiertos ya en estado de descomposición en esta zona de la colonia obrera allá en la capital de la República bueno son las 7 con 40 41 de la mañana hacemos una pausa una pausa regresamos enseguida con más en Radar News primera emisión como siempre gracias por el favor de su compañía y de regreso voy a platicar en este espacio aquí en este en esta cabina justamente con pues el maestro Ángeluz Medina a propósito de temas importantes que tienen que ver con la Universidad Autónoma de Querétaro 741 la pausa regresamos enseguida con más Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el Colegio Plenus Mixco Coworking Querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino Rumbo al Éxito En el Marqués brindamos internet público y gratuito en más de 40 localidades de nuestro municipio así conectamos a nuestras familias y acercamos la tecnología a nuestras comunidades en parques plazas y jardines Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transforman Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México Unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el Colegio Plenus Mixtco Coworking Querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixtco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro camino rumbo al éxito En el Marqués estamos contigo aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre Presidencia Municipal de El Marqués hechos que transforman Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad La Universidad Autónoma de Querétaro para no solamente atender las necesidades para el desarrollo académico científico tecnológico de vinculación de la sociedad queretana y de nuestro país sino los retos como institución que tiene para hacer frente a una serie también de necesidades que la misma comunidad universitaria reclama y uno de esos retos es justamente el fortalecer un esquema de cursos diplomados y sobre todo de lo que se refiere o se ha dicho y se comenta de los cursos o la educación continua que obviamente es fundamental para cualquier institución educativa y más con esta visión que también ha planteado la misma doctora Tere García Gasca me da mucho gusto saludar en esta mesa y le agradezco mucho al maestro Ángel Luz Medina él es coordinador general de educación continua precisamente de la Universidad Autónoma de Querétaro ¿cómo estás? buenos días muy bien muchas gracias un saludo a todo tu auditorio al contrario gracias por además aceptar esta invitación para platicar con la audiencia de Radar News y bueno la pregunta la pregunta es ¿existe? ¿existe? o ¿por qué no se le daba la relevancia que debe tener la educación continua en la Universidad Autónoma de Querétaro como bien lo comentaste hace un momentito en la introducción en este la rectora a partir de su segundo periodo pues busca esos cambios que busquen el reposicionar a la universidad en esta área también el doctor Eduardo Núñez el secretario de extensión universitaria pues junto con se une a este proyecto para poder proyectar a la universidad en esta en esta área de la educación continua para lograr un reposicionamiento y cuando hablábamos lo platicamos también con la doctora del tema de la extensión Fíjate que a final de cuentas nosotros tenemos que estar en una mejora continua como personas desarrollarnos tanto profesionalmente y también como en áreas personales en áreas que nos puedan hacer crecer de una manera que en muchas ocasiones no podemos tener y eso me refiero a las áreas personales simplemente a darnos el gusto para poder saber un poquito más simplemente y no solamente la profesionalizante las áreas profesionalizantes de tal manera que aprovechando la tecnología los avances que hemos tenido en la tecnología pues tenemos que a la universidad posicionarlas para no solamente a nivel local regional sino que también nacional e internacional en esta y lo dices perfectamente bien en este esquema de mejora continua obviamente lo que significa que como institución asuman esta responsabilidad como proveedores de cultura proveedores también de propuestas alternativas de investigación científica hablabas de la extensión universitaria del trabajo que decía la doctora y me gusta a esa forma del trabajo universitario que transforma la realidad que hoy por hoy se vive por lo menos en Querétaro y a nivel nacional hablábamos de la vacuna por ejemplo contra el COVID-19 un tema de investigación científica pero en la parte de que tiene que ver con la educación continua hay una serie de productos que son muy importantes que se generan en la universidad autónoma de Querétaro y que a veces no sabemos mi querido mi querido Ángel bueno porque no se le no no falta o sea si faltaba un poco de difusión sin embargo ante este nuevo proyecto de esta proyección hacia incluso a nivel internacional pues es lo que buscamos que toda la población se dé cuenta de lo que trabajamos en esta área de educación continua de todos los cursos todos los diplomados congresos que se van a desarrollar foros conferencias es una gama muy amplia diplomados incluso tienen hasta valor curricular por supuesto platícame de algunos a ver invítame en qué periodos en este año 2021 cómo lo están ustedes organizando si nosotros estamos proyectando a estar lanzando cada semana al menos 5 a 10 cursos diferentes para que puedan estar constantemente generándose una afluencia de información y de que tengan mucha una gama de oportunidades toda la población estamos en diferentes áreas un área lo que es a los estudiantes que hay cursos especiales sobre su área que están en específico que les ayude a tener más herramientas más competencias y ser más competentes a la hora de egresar tenemos también a los profesionistas en esta parte de generar una capacitación profesionalizante pero también no solamente profesionalizante sino que también en diferentes aspectos en diferentes áreas a las empresas para capacitar a su personal y también al público en general y el público en general es bien importante porque ante esta situación que estamos teniendo pues al final de cuentas muchas personas han perdido su trabajo lamentablemente pero también decirles que hay otras oportunidades o que hay oportunidades de capacitación y de crecimiento y que puedan salir adelante haciendo generando alguna función importante me están preguntando cómo podemos conocer estos cursos porque son varios aquí incluso me comentan algunos en varias temáticas para no mencionar a todos pero dónde se pueden poner en contacto a través de qué mecanismos para que puedan conocer esta propuesta de educación continua en la UAC mi querido Ángelos claro que sí mira el teléfono que tenemos es el 192 1200 en la extensión déjame verla chequeo si no vayamos a equivocar no me voy a equivocar y los canales de otra en la extensión 34980 y 34981 34980 y 34981 así es 1921200 y están en internet me imagino en la página de la UAC sí sí claro en la página de la universidad doctor Macerétaro y estamos también como lo mencionaba en Facebook en Instagram como UAC educación continua y ahí vamos a estar publicando todos los cursos que vamos a estar teniendo ahora lo importante no es solamente para la comunidad universitaria para los alumnos estudiantes profesores investigadores no para el público en general estoy viendo por ejemplo uno de curso de señas así es tenemos estos primeros cursos que vamos a lanzar porque bueno fue un proceso de reingeniería en el área de educación continua entonces lanzamos estos cursos el siguiente lunes para que estén muy atentos en las convocatorias en las redes sociales y vamos a tener este de lenguaje de señas porque bueno también hay tres niveles de la parte del lenguaje de señas porque también tenemos que generar de nuestra sociedad una inclusión y de esa parte hacia las personas tener esa comunicación con personas que tienen alguna discapacidad que tienen alguna discapacidad así es y son cursos sabatinos son sabatinos todos estos de lenguajes de señas hay un curso de excel básico si lo estoy viendo son muy demandados y también es de manera sabatina todos van a ser virtuales sincrónicos es decir van a tener una conexión durante el tiempo que están en la sesión van a tener conexión vía Zoom y en la parte de cursos de alemán fíjate que nos han pedido mucho la parte de alemán entonces y también hay proyectos hay un proyecto que viene de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social donde hay a muchos profesionales de la salud y en otras áreas hay un convenio o se va a hacer un proyecto donde se puedan hacer residencias en Alemania entonces hacia eso vamos hacia que también los alumnos de la universidad tengan esta parte o esta área de poder hacer una residencia allá y bueno es una experiencia diferente sin duda alguna ahora los horarios están disponibles ya en la información que tú ya estabas comentando arrancan cuando estos cursos por ejemplo estos cursos de lenguaje de señas para señas mexicanas además así se llama cuando arrancan y me preguntan me están preguntando si tiene algún costo mi querido Ángel Osmedina el lenguaje todos los tres cursos los tres niveles de lenguaje de señas porque ya ha habido en otros en otros en otros en la administración o los últimos tres años pasados empieza el 24 de julio para el perdón el 10 de abril perdón y termina el 24 de julio y el curso de Excel básico arranca también el 10 de abril termina el 12 de junio el curso de recursos de Google para aulas virtuales también es bien importante actualmente del 6 de abril al 25 de mayo y el curso de alemán tenemos del 14 de abril al 30 de junio los temas además gramaticales de las lecciones correspondientes curso de alemán uno son fundamentales también para el uso del lenguaje obviamente sobre estas propuestas y alternativas me preguntan cuesta nos quedan dos minutos ahorita estamos teniendo también consideración con toda la situación que estamos viviendo y arrancamos con un costo muy accesible de 1200 pesos claro como tú lo comentas tenemos un reconocimiento oficial de la universidad son de valor curricular estos cursos bien lo cual pues le da un valor bastante grande sin duda si no alguien me pregunta solamente es una inversión del curso no es un costo oye maestro Angelus Medina coordinador estoy platicando con el coordinador general de educación continua de la universidad autónoma de crédito finalmente que nos queda un poquito tiempo pero preguntarte son virtuales son virtuales ahorita sincrónicos es decir que van a estar conectados durante una hora dos horas dependiendo de la sesión pero si en este momento ahorita no podemos tener un curso presencial y al menos también nos vamos hacia allá nos vamos hacia la virtualidad tenemos que evolucionar claro claro los que no haya otra más que verlo de manera presencial entonces se moverán cuando las condiciones lo permitan las condiciones lo permitan oye nada más te debo preguntar en esta visión tú eres egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro y obviamente tienes esta visión hasta dónde tiene que llegar la Universidad Autónoma de Querétaro me imagino tú le dices le planteas a la rectora a ver doctora en educación continua tenemos que hacer esto, esto, esto y esto y esto porque si no no vamos a poder cambiar ¿cuál es tu visión? hasta dónde por eso la proyección no solamente como mencionaba al principio no solamente es a nivel local regional sino a todos los rincones del planeta tenemos la posibilidad de llegar a todos esos rincones a través de la tecnología entonces aprovechar esa tecnología para poder dar sembrar en todos los espacios del mundo a la Universidad Autónoma de Querétaro y hablabas bien de la labor también de la visión que tiene el doctor Eduardo Núñez en la extensión universitaria que es parte justamente de esta extensión que realiza la Universidad Autónoma de Querétaro la universidad pública para ofrecer cursos diplomados en fin en diferentes temas que además tienen valor a currículum que además están muy accesibles que son virtuales por el momento y que sirven también para agregar abonar un poquito en este granito que pueden aportar también en la UAC para el desarrollo de la sociedad queretana como tú bien dices a propósito y aprovechando las nuevas tecnologías aprovechando también las necesidades de información que también requerimos que también requerimos y que están a disposición de la sociedad queretana en general y también y especialmente para los jóvenes universitarios para los profesores maestros investigadores que se quieran sumar justamente a este esfuerzo que hace justamente la coordinación general de educación continua 192-1200 extensiones 34980 y 34981 para que se pongan en contacto y también está disponible toda esta información en la página de la universidad de nuestra universidad autónoma de Querétaro Ángelus ¿Quieres agregar algo finalmente en un segundo que nos queda? No, bueno pues nada más invitarlos a participar a que busquen la información a que se inscriban a los cursos siempre es bueno aprender cosas buenas nuevas y constantemente estar en la mejora contigo y que habrá no hay edades no hay límite de edades es maravilloso Ángelus Medina muchas gracias otra vez no, muchas gracias a ti por la invitación al contrario maestro además es maestro y en administración y que obviamente pues tiene una visión importante de lo que tiene que ver justamente con la educación continua desde el punto de vista institucional de una universidad como la Universidad Autónoma de Querétaro que merece que requiere que también hace un esfuerzo para que pueda contribuir al desarrollo de Querétaro son las 8 de la mañana hacemos una pausa si usted me lo permite gracias por seguir con nosotros y de regreso voy a platicar también con Eric Lugo él es el director de Servicio Nacional de Empleo la vinculación con la Secretaría del Trabajo porque hay una feria una feria de empleo pues específicamente además para mujeres para que estemos también al pendiente y poder comentarlo en este espacio informativo gracias Angelus que tengas buen día hasta luego buenos días las 8 de la mañana en punto hacemos la pausa su opinión siempre la más importante volvemos Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el Colegio Plenus Mixco Coworking Querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro camino rumbo al éxito en el Marqués brindamos internet público y gratuito en más de 40 localidades de nuestro municipio así conectamos a nuestras familias y acercamos la tecnología a nuestras comunidades en parques plazas y jardines presidencia municipal del Marqués hechos que transforman este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México radio y televisión mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM que puede haber incrementos si de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el Colegio Plenus Mixtco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixtco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Colegio Plenus porque usted ya nos conoce regresamos por radar 107.5 FM y canal 71 de WIS Bueno, muchísimas gracias gracias son las 8 de la mañana con 6 minutos gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión vamos a hablar a propósito del esfuerzo que se está realizando de manera conjunta con la Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional de Empleo en Querétaro el licenciado Erick Lugo Contreras que es precisamente el director de este Servicio Nacional de Empleo y que nos estará hablando de esta cuarta Feria Estatal de Empleo para Mujeres en Querétaro en este 2021 así que como siempre muchísimas gracias mi querido Erick Lugo ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buen día estimado Aurelio Gracias a todos los auditorios Igualmente gracias por tomarnos la llamada bueno, un trabajo importante es la sensibilidad obviamente que hay que tener ante esta pandemia ante la realidad que se vive en nuestro país y también en Querétaro para generar abrir escenarios abrir oportunidades generar alternativas de empleo mi querido Erick Lugo y que pues se convierte además en una urgente necesidad para muchos queretanos muchos queretanos y que a través del Servicio Nacional de Empleo pues obviamente y en la coordinación con el Instituto Queretano de las Mujeres se estará realizando que es la primera feria ¿no? de empleo para mujeres así lo podemos decir mi querido Erick Lugo pues es la sesión número 4 de ferias de empleo para mujeres ferias estatales durante los últimos cuatro años las hemos estado llevando a cabo y este año es nuestra tercera feria de empleos sí tercera feria de empleos para mujeres así lo entiendo yo que se realizará 2, 3 y 4 de marzo así lo debemos entender es correcto los días 2, 3 y 4 de marzo el horario es 24 horas del día porque lo estamos haciendo mediante una plataforma especializada en ferias de empleo para poder participar únicamente deben de ingresar a feriasdeempleo.com diagonal querétaro y un medio IQM 2021 es un esfuerzo que estamos haciendo Secretaría del Trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo y el Instituto Queretano de las Mujeres como bien menciono Oye y el secretario Mario Ramiro de Tolesta también me comentaba que además esta feria es de manera virtual ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se logra ese esfuerzo mi querido Eric Lugo? En esta feria estamos integrando vacantes de más de 30 empresas que están pre-registrando en este momento en la plataforma posteriormente las personas las mujeres que deseen ingresar a buscar una oportunidad de empleo se tienen que registrar algunos datos ya que registren esos datos dentro de la plataforma pueden ya ingresar al número de empresas y plazas vacantes que tenemos en la misma plataforma ahí pueden aplicar a la plataforma de interés y también tener una interacción directa vía chat con los representantes de cada una de las empresas que están publicando sus vacantes Ahora entiendo que son 30 empresas ya me comentabas tú que ya lo señalabas 30 empresas instaladas aquí en Querétaro ¿Cuántas plazas estarán en posibilidad de ofertar en esta feria en esta feria especial mi querido Eric? Son más de 500 plazas que van dirigidas a todos los perfiles desde primaria hasta licenciatura Sí y sirve para atender las demandas las exigencias que obviamente tiene la sociedad queretana en ese sentido es un aliciente mínimamente mi querido Eric Lugo Claro Estamos llevando a cabo diferentes estrategias virtuales en este momento para los visitadores de empleo Tenemos reclutamientos masivos virtuales ferias de empleo como esta Tenemos bolsas de empleo virtuales Estamos atendiendo a todas las personas que lo requieren a través de teléfono correo electrónico y video y chat Correcto Hemos estado trabajando y no nos hemos detenido en la Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional de Empleo todo lo que va de la pandemia Oye ahorita vamos a precisar de nuevo cuenta el dato pero la gente me pregunta yo voy participo me inscribo me anoto pongo mis datos y luego pues no tengo en esa feria la número que quieras no tengo manera de conseguir un empleo ¿Qué pasa con estos datos? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que nos sucede con esas cosas? Nosotros tenemos los datos en una base de datos donde vamos integrando la cartera y los promovemos con las diferentes empresas que tenemos en este momento en otras estrategias fuera de feria y también que van llegando día con día a solicitarnos promover sus vacantes nosotros estamos promoviendo prácticamente durante 3-4 meses el perfil de las personas que se registran ahora fíjate ahora fíjate que me están haciendo un comentario que me llamó la atención pero desde el otro lado es decir yo soy empresario yo tengo un negocio tengo una empresa necesito contratar gente ¿Qué debo hacer para que yo me sume? son 30 dices aquí para que fueran 31 si nos sumáramos en estos esquemas ¿Qué hay que hacer? ¿Con quién hay que contactarse? ¿Y desde qué momento? porque entiendo que esto lleva un ritmo lleva un tiempo lleva plazos para que se pueda instrumentar de la mejor manera mi querido Erick Lugo Claro tenemos de aquí al viernes bueno a mañana para poder tener el registro como empresa nuestro mínimo son 30 pero podemos en la plataforma recibir al número de empresas que sea necesario Ok Entonces se tienen que registrar en el mismo portal que comenté periasdempleo.com diagonal querétaro guión medio IQM 2021 en ese portal también se pueden registrar las empresas y ahí les damos ya el seguimiento Oye la pregunta Dime, dime, dime te escucho para poder atender las demás estrategias es muy importante que se comuniquen con nosotros al teléfono del Servicio Nacional de Empleo es 235-6600 extensiones 6601 y 6667 No seas malito repítelo no seas malo por favor mi querido Erick Claro que sí 235-6600 extensiones 6601 y 6667 aquí atendemos tanto a buscadores de empleo como a empresarios que quieren publicar sus vacantes con nosotros Ahora a ver tú hacías una precisión y que me parece muy importante por eso decía a ver vamos haciendo este resumen brevemente en el tiempo que nos queda cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos es cuántas ferias de empleo realizan ustedes al año a través de este Servicio Nacional de Empleo y en esta coordinación con la Secretaría del Trabajo mi querido Erick Lugo ¿cuántas? Este año vamos a estar llevando a cabo dos ferias de empleo por mes estas van a ser en modalidad virtual entonces bueno ahorita en este mes vamos a hacer dos marzo dos y así consecutivamente vamos a estar llevando dos yo invito a la gente que se está pendiente de nuestras redes sociales para poder enterarse de los eventos que vamos a estar teniendo correcto se hacen 24 ferias de empleo al año es nuestra proyección este año oye ya lo han logrado saben ustedes por ejemplo bueno en esta primera feria se ofrecieron 100 empleos y se colocó a 35 personas el 35% digamos de eficiencia ustedes han medido esas ferias de empleo que tanto se coloca la gente realmente en los empleos que van a solicitar a través de estos esquemas claro nosotros damos seguimiento puntual a todas las personas que aplican junto con las empresas y tenemos una tasa de colocación dependiendo la feria porque también tenemos ferias generales y ferias focalizadas dependiendo del tipo de feria entre 30 y 40% de colocación 30 y 40% y que significa obviamente pues una alternativa y una opción y un respaldo institucional para que la gente pueda ubicarse en un empleo formal en un empleo que ofrece también una empresa una institución que puede además respaldar obviamente con seriedad y con confianza lo que se está ofreciendo a través de estas ferias estas ferias de empleo reitero esta es específicamente feria estatal de empleo para mujeres edades finalmente mi querido Eric Lugo en qué edades de qué edades y qué me están preguntando también tengo que llevar mi currículo lo tengo que presentar tengo que llevar seis copias dos fotografías que tengo que llevar o qué tengo que hacer las edades tenemos plazas para todas las edades a partir de 18 años y el currículum se tiene que subir en la misma plataforma cuando las personas se están registrando hay un apartado que dice subir tu currículum en esa misma plataforma subes tu currículum y las empresas ya lo pueden ver correcto correcto bueno pues vamos a estar muy al pendiente te agradezco mucho que nos hayas hecho favor de platicar con la audiencia de Arradar News en esta primera emisión el teléfono 235-6600 extensión 66001 si lo dije bien 6601 66 perdóname 6601 y 6667 también lo apunte bien es correcto correcto 235-6600 para que usted se ponga en contacto con nuestros amigos del Servicio Nacional de Empleo que donde está el Servicio Nacional de Empleo que la gente quiere ir a saludarte Erick Lugo claro estamos ubicados en Ezequiel Montes número 23 aquí en el Centro Histórico de Querétaro ahí cerquita de una funeraria así es en la parte de arriba ah bueno ya yo ubique mis amigos de Funerales Hernández bueno como siempre gracias Erick Lugo te mando un abrazo son las 8 con 15 de la mañana que tengas buenos días gracias igualmente hasta luego muchas gracias es el director del Servicio Nacional de Empleo en Querétaro es una coordinación con el Instituto Querétano de las Mujeres 2, 3, 4 de marzo es esta cuarta Feria Estatal de Empleo para Mujeres es la cuarta edición de la presente administración estatal y que reitero y esto es un dato también importante se va a realizar de manera virtual cuando usted se inscribe cuando usted apunta ahí sus datos le van a pedir su currículum digo brevemente lo tenemos que hacer lo puede hacer en cualquier en un ciber en algún lugar hasta en el teléfono pues van a participar 30 empresas en Querétaro 500 plazas 500 plazas formales desde saber leer y escribir hasta profesionistas mujeres en esta ocasión es la tercera feria que se realiza en este 2021 a través del Servicio Nacional de Empleo que tiene previsto realizar en promedio este 2021 dos ferias al mes por eso le preguntamos 24 para este mismo año y cada semana se llevarán a cabo bolsas de empleo virtuales y talleres para buscadores de empleo estamos viendo a ver si lo podemos amarrar pues con el secretario Mario Ramírez Retolaz a ver si podemos tener aquí una bolsa de empleo todos los días los lunes todos los lunes y podemos generar también esta conexión con la gente que anda buscando que necesita que necesita un trabajo que necesita un empleo le iba a decir una chamba no pero no es una chamba es un empleo un empleo formal un empleo profesional bueno gracias su opinión siempre la más importante son las 8 con 17 de la mañana a qué horas vamos a ir a golpe de mesa mija a qué horas regresando de la pausa bueno le recuerdo nuestros números telefónicos como siempre aquí en cabina el 238 bueno 442-238-3803 y vía whatsapp para que se ponga en contacto con nosotros en el 442-592-107-5 en Radar News primera emisión que ya tengo comentarios y llamadas voy a la pausa regreso con más querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales facebook twitter instagram y youtube querétaro 24 diagonal 7 querétaro 24 7 estar en el colegio plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el colegio plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el colegio plenus mixto coworking querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de querétaro comunidad creatividad y compromiso mixto coworking querétaro 394 80 y 203 o síguenos en facebook a través de coworking querétaro camino rumbo al éxito en el marqués brindamos internet público y gratuito en más de 40 localidades de nuestro municipio así conectamos a nuestras familias y acercamos la tecnología a nuestras comunidades en parques plazas y jardines presidencia municipal de el marqués hechos que transforman este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas de promoción personal todos somos uno un solo méxico con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro méxico unidos somos uno un solo méxico radio y televisión mexicanas por méxico sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de televisa y radar 107.5 FM que puede haber incrementos si de cuántos centavos no lo sé alma gonzález aurelio peña y andrés esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia noticieros televisa querétaro comprometidos con la información hey también estamos en redes sociales síguenos en facebook como querétaro 24 diagonal 7 en twitter como arroba querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de youtube toda la información a un solo clic de distancia las piezas del rompecabezas para sorprendernos con un final prácticamente perfecto las actuaciones espectaculares querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales facebook twitter instagram y youtube querétaro 24 diagonal 7 querétaro 24 7 ruido organizacional obviamente tocando fibras importantes que tienen que ver con lo que tenemos que asumir tenemos que atender que debe ser parte de nuestra vida cotidiana insiste en el uso de cubrebocas en el gel antibacterial 70% de alcohol la sana distancia no acudir a fiestas a lugares concurridos y bueno estar atentos muy al pendiente de la información que va generando también la secretaría de salud del gobierno del estado adelante escuchamos al vocero comido organizacional rafael lópez gonzález buenos días el gobierno del estado de querétaro haciendo un esfuerzo sin precedentes te ofrece pruebas gratuitas si es que presentas síntomas o estuviste en contacto con algún transmisor escucha esto una prueba a tiempo puede evitar que contagies a muchas personas puede evitar que veas morir a alguien de tu círculo cercano o que tú mismo fallezcas dejando un profundo vacío en tu familia y en nuestra sociedad si ya tienes algunos días con síntomas o tuviste contacto con alguien que dio positivo no esperes más no te quedes con la duda ni expongas a otros genera una cita de prueba gratuita llamando a la línea COVID al teléfono 442-1152-05 una vez realizada tu prueba sobre todo si presentas síntomas aíslate y no salgas de casa en tanto lleguen tus resultados hazlo por quienes te rodean hazlo por tu comunidad hazlo por ti tu esfuerzo es y seguirá siendo fundamental unidos somos más en radar news primera emisión le damos voz a lo que tú quieres decir en un momento continuamos radar 107.5 FM querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales facebook twitter instagram y youtube querétaro 24 diagonal 7 querétaro 24 7 estar en el colegio plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el colegio plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el colegio plenus mixto co-working querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de querétaro comunidad creatividad y compromiso mixto co-working querétaro 394-8203 o síguenos en facebook a través de co-working querétaro camino rumbo al éxito en el marqués brindamos internet público y gratuito en más de 40 localidades de nuestro municipio así conectamos a nuestras familias y acercamos la tecnología a nuestras comunidades en parques plazas y jardines presidencia municipal de el marqués hechos que transforman este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal todos somos uno un solo méxico con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro méxico unidos somos uno un solo méxico radio y televisión mexicanas por méxico sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de televisa y radar 107.5 FM que puede haber incrementos si de cuántos centavos no lo sé alma gonzález aurelio peña y andrés esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia noticieros televisa querétaro comprometidos con la información hey también estamos en redes sociales síguenos en facebook como querétaro 24 diagonal 7 en twitter como arroba querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de youtube toda la información a un solo clic de distancia querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales facebook twitter instagram y youtube querétaro 24 diagonal 7 querétaro 24 7 estar en el colegio plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el colegio plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el colegio plenus mixto co-working querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de querétaro comunidad creatividad y compromiso mixto co-working querétaro 394-8203 o síguenos en facebook a través de co-working querétaro camino rumbo al éxito en el marqués estamos contigo aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos de tu predial paga en línea o acude a las cajas recaudadoras con todas las medidas sanitarias hasta el 15 de diciembre presidencia municipal de el marqués hechos que transforman todos somos uno un solo méxico con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro méxico unidos somos uno un solo méxico radio y televisión mexicanas por méxico sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de televisa y radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé alma gonzález aurelio peña y andrés esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia noticieros televisa quereta porque usted ya nos conoce regresamos por radar 107.5 FM y canal 71 de WIS bueno muchísimas gracias son las 8.29 de la mañana que gracias de nueva cuenta mis amigos del periódico AM que estaba viendo ya aquí la revista tres años de perfiles ¿dónde? ¿acá? ¿de este lado? ¿de acá? ¿de este lado Carlitos? sí perfiles y que agradezco mucho las consideraciones para mi persona para todo el equipo también que hace posible este espacio informativo y ya lo veía ¿no? ¿quiénes son? ¿quiénes están? en estos 50 líderes dice 50 personajes más influyentes de Querétaro de verdad de verdad muchísimas muchísimas gracias a mis amigos del periódico AM de Querétaro y ahí está Rafa Bustillos por cierto el presidente de la cámara de la industria de la radio y la televisión que también aparece en estos 50 personajes influyentes de Querétaro y lo digo porque ayer estuvimos en golpe de mesa como siempre con todas las consideraciones junto con mi compañero amigo y colega periodista Andrés Esteves Nieto hablamos con Analilia Pérez Mendoza ella es la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y nos refería obviamente temas importantes interesantes para lo que tiene que ver con este proceso electoral 2021 uno el primer tema que también me pareció importante y el que señalaba que pues esta será tal vez posiblemente pues en lo que se refiere al presupuesto federal destinado para las elecciones se estima alrededor de 20 mil millones de pesos 33 millones de pesos para la elección federal en el estado de Querétaro son los 5 distritos federales electorales y 7 mil millones de pesos para la elección federal un presupuesto base de 10 mil millones de pesos y la mayoría la mayoría de estos recursos de estos presupuestos se van para los partidos políticos porque también ayer nos comentaba Analilia Pérez Mendoza no hay no habrá candidatos independientes a las diputaciones federales en el estado de Querétaro así lo dijo en el programa Golpe de Mesa miércoles 8.30 de la noche Televisa Querétaro y también Radar Radar 107.5 de FM adelante por favor mira aquí me pasan el presupuesto es a nivel federal por supuesto estamos hablando más o menos lo voy a cerrar en números de 20 mil millones de pesos entre ellos evidentemente tiene que ver con la organización de procesos locales y procesos y el proceso federal 33 millones de pesos para lo que tiene que ver con los locales 7 mil 861 millones de pesos más o menos para lo federal con una cartera institucional de proyectos de 8 mil millones de pesos y un presupuesto base de 10 mil millones de pesos ¿qué tenemos que decir también de esto? a ver que una buena parte del presupuesto que el instituto recibe se va para financiamiento de los partidos políticos de hecho es el grueso ¿no? de hecho está establecido fundamentalmente en base a lo que establece la propia constitución pero estaríamos hablando de unos 7 mil 8 mil millones de pesos porque a este presupuesto que reciben de manera ordinaria se le tiene que agregar lo que tiene que ver con un presupuesto adicional para las campañas ¿no? al ordinario se le agrega para las campañas son recursos públicos son recursos de los ciudadanos de la sociedad mexicana y obviamente pensando y entendiendo que es parte de un trabajo que pues se nos obliga ¿no? nos obliga a los ciudadanos nos compromete es una responsabilidad el participar en este proceso electoral porque también hablábamos de los que van a ser funcionarios de casilla y que muchos dicen no, pues yo no puedo no, es que a mí no me gusta no, es que yo a lo mejor no, no es una gran oportunidad en otros países lo comentaba mi compañero Andrés Esteves incluso te multan te sancionan te infraccionan si no asistes si no acudes a esos llamados por ejemplo para la participación política electoral y si no vas a votar también te sancionan bueno, no es el caso ella decía incluso la vocal yo no estoy de acuerdo en que se sancione pues es una cuestión de conciencia política que tenemos que tener también los ciudadanos y luego habló de otro tema que también me parece importante señalo que estas próximas elecciones que se vivirán el próximo 6 de junio serán las más grandes las más grandes las más concurridas por lo menos en la historia reciente de la historia política de nuestro país en 1991 cuando se funda el Instituto Nacional Electoral y que forma parte justamente bueno, lo que hoy es el INE pues significa justamente lograr esta gran concurrencia de la voluntad ciudadanas y lo dijo en golpe de mesa ok, básicamente son dos las razones la primera de ellas sin duda tiene que ver con el crecimiento de nuestro padrón electoral la explosión democrática hablando de un padrón electoral de más de 90 millones de ciudadanas y ciudadanos inclusive si nos enfocamos solo a Querétaro quiero compartirles es que en 1991 cuando el INE organiza su primera elección Querétaro contaba con una lista nominal de 424 mil ciudadanos y ciudadanas menos de medio millón hoy tenemos una lista nominal de 1 millón 712 mil y todavía estamos en proceso de actualización porque quienes hicieron algún trámite tienen que recoger su creencia entonces ese es el primer factor el segundo factor evidentemente tiene que ver con el número de puestos de elección popular que están en disputa vamos con 15 gubernaturas 30 entidades federativas junto con el ámbito federal van a elegir o congresos locales o ayuntamientos y nosotros vamos pues por 500 diputados entonces estamos hablando de más de 20 mil cargos de elección popular y de un padrón electoral de más de 90 millones de ciudadanos y ciudadanas es la pura y dura bueno pues ahí está realidad decía Andrés Esteves imagínese usted nada más eran 424 mil electores y se ha cuatruplicado literalmente a llegar a 1 millón 712 mil en el del 91 424 mil electores a 1 millón 712 mil que son los que van a participar o vamos a participar en este próximo en este próximo 6 de junio estamos a 3 meses casi 100 días nos comentaba la maestra bueno la licenciada Ana Lilia Pérez Mendoza 15 gubernaturas que estarán en juego y pues 500 diputaciones federales 500 diputaciones que por cierto salió ahí el tema oye tú sabes quiénes son los diputados federales en Querétaro usted sabe cuántos son primero primera pregunta usted sabe cuántos son usted sabe quiénes son los diputados a mí hasta me dio vergüenza cuando me preguntaron ahí imagínese al aire en la imagen oye tú sabes quiénes son los 8 diputados le dije la neta la neta la verdad la verdad no me da vergüenza decirlo pero no lo sé es por ignorancia política a lo mejor sí pero también imagínese qué harán los diputados federales que nadie sabe ni siquiera cómo se llaman ni quiénes son ni dónde están ni qué hacen ni a qué se dedican en fin que son temas que tenemos que ir atendiendo resolviendo y observando observando si llegó uno o dos que vimos por ahí porque ah fulanito sultanito merenganito así pero a ver usted se sabe los nombres de los 8 diputados y diputadas son diputados federales por querétaro que nos representan que hablan que toman la tribuna en lo que sea y ni siquiera sabemos quiénes son ni dónde están ni a qué se dedican ni si hemos platicado nada nada muchas veces de ellos bueno pues ahí está también el cuestionamiento que se hace a través de golpe de mesa un espacio de análisis y debate justamente de estos temas pues sociales económicos y por qué no también también políticos las 8 de la mañana con 37 minutos bueno voy rápidamente también a los comentarios a las llamadas del día de hoy gracias magnolia y reibel me dicen hoy estimado buenos días para ti también para la audiencia hay frío pero ya viene la primavera habrá mucho calor y aquí viene otro asunto seguro habrá concentración de personas celebrando la primavera porque ya no hay sana distancia por pandemia ni cómo evitar este tipo de festejos me dicen magnolia y reibel saludos que tengan bendito 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 día gracias como todas las mañanas y luego me comentan en otro en otro asunto buenos días ya que usted entrevista a cada candidato candidata a la gubernatura y presidencias municipales acaso los ciudadanos queretanos no estamos cansados fastidiados de que en sus en sus debates solamente se dediquen a tirarse excremento mutuamente me dice ninguno y ninguna candidata están libres de culpa cola que les pisen que digan en cada debate también de forma ética educa que proponen hacer donde como cuando cuánto costaría que ya dejen también el disco rayado de que atenderán la salud el empleo las mujeres la seguridad en fin y que pues no hay respuestas apoyos mejoras en la educación si todo eso ya es más que entendido y obligatorio en un debate de alto nivel se construye no se va a los lavaderos debe sin dar solamente a destruirse mutuamente a cada político aspirante aspirante me dice también pues les debería de dar vergüenza actuar en un debate como pues yo estaba viendo el debate también la Cámara de Diputados vendieron hasta las nylon entre otras cosas ¿no? así de vulgares nos quieren representar y que votemos por ellos no, no no lo vamos a permitir me dice don Rafael Vallesa muy amable don Rafael que tenga buen día en fin en otro comentario buenos días respeto a que algunas personas han ido a vacunarse a Guanajuato la culpa pienso es compartida por las personas por ir y las autoridades de San Luis de la Paz por aplicarla lo más fácil es regresar a las personas y punto y se acabó creo que hay algo de razón a lo mejor falta también algo de información ¿no? la gente está y si vamos de una vez que nos vacunen ¿por qué? no, pues hay falta información buenos días licenciado gusto en saludarlo aquí reportándonos desde Corregidora Querétaro gracias soy un taxista que sale todos los días a buscar el sustento de la familia y veo con tristeza que nuestras autoridades no hacen absolutamente nada para reconocer para ayudar a nosotros en el transporte público llámese camión de pasajeros taxistas que estamos también en el frente de batalla moviendo a toda la gente a toda la población y nadie nos ha reconocido nada es triste pero ojalá algún día las autoridades se pongan un poquito en los zapatos de nosotros y miren que a pesar de que no tenemos una carrera universitaria somos profesionales en nuestro trabajo y no nos hemos ido a pesar de la pandemia aquí seguimos brindándole a la gente nuestro servicio siempre de la mejor manera me dice don Rogelio Hernández amigo taxista taxista tradicional me dice además que tengan todos ustedes buenos días mis respetos y mi consideración siempre y sí también creo que tenemos que valorar el esfuerzo y el trabajo que realizan los buenos los buenos taxistas buenos días para Peña felicidades también por su noticiero para reportarle un brote de aguas negras del registro de drenaje esto en avenida San Diego a un lado de la fábrica de piso de cerámica dicha fuga ya tiene mucho tiempo a través de su noticiero lo reporto ya que el delegado no lo ha solucionado me dice don J. Carmen Tellez Vázquez mi domicilio está en Carrillo y obviamente esta situación es de importancia de principal importancia para todos nosotros reitero es un reporte de aguas negras en los registros del drenaje en avenida San Diego a un lado de la fábrica de piso de cerámica es una fuga que ya tiene mucho tiempo a través de su noticiero ojalá que se pueda también verlo y atenderlo a través de la comisión estatal del agua gracias gracias a mis amigos de la comisión estatal del agua y ojalá que lo puedan atender inmediatamente le paso también el comentario a nuestros amigos de la CEA buenos días licenciado felicidades también por su noticiero es el más escuchado aquí en Querétaro el favor que usted me hace favor que usted me hace me llamo Arturo Sousa TECO trabajo de guardia de seguridad mi queja es que en la avenida Fray Junípero Cerra no hay no existe ni un solo puente peatonal y para cruzar de un lado a otro es un verdadero peligro nos jugamos la vida a diario y a todas horas principalmente las horas pico uno se tarda hasta media hora media hora para poder atravesar hay muchos trabajadores de la construcción personal de limpieza guardia de seguridad entre otros hace falta que haya accidentados o muertos para que nos hagan caso ojalá que puedan atender eso las autoridades tanto del municipio de Querétaro como del municipio del Marqués que pasa con esas autoridades está en avenida esta avenida lleva años así y no hay nada nada de nada muchas gracias por su atención saludos y ojalá lo pueda comentar también al aire con todo gusto señor claro que sí le mando un abrazo don Arturo Sousa TECO mis respetos como siempre gracias buenos días disculpe la molestia usted me podría hacer favor de conseguir un número de teléfono para que me den información ya que mi hijo no se puede registrar para las becas Benito Juárez mi nombre es Mónica García ahorita antes de irnos a la pausa lo comentamos ahí lo tenemos en la Secretaría de Bienestar en la Secretaría en la Delegación de Bienestar ahí con la doctora Rocio Peniche ahorita se lo busco y se lo pongo se lo digo con todo gusto para que esté al pendiente disculpe la molestia que insista me dicen en otro comentario pero ayer le pedí que si me podía informar acerca del apoyo económico de Icrobús y no dijo nada que lo iba a buscar soy el doctor soy el señor Juan Ramírez gracias para que se ponga en contacto con nosotros y con ustedes y bueno lo comento ahorita con mucho gusto para ver si lo puedo encontrar antes de irme a la pausa para no quedarme con esa sensación de que le dije que lo iba a hacer ya estoy como los políticos ah si como no ahorita ahorita y nada de nada a ver ahorita le busco aquí la información aquí la puedo tener para que la pueda yo ofrecer con todo gusto don Juan don Juan Ramírez y que pues lo dio a conocer justamente la secretaría la secretaría de desarrollo social aquí en el estado de Querétaro para que estemos a pendiente obviamente pues de estas situaciones que son muy y muy importantes para muchas para muchas personas también aquí en Querétaro estaba un poquito lenta mi máquina pero ahorita regreso y con todo gusto a ver déjame ver si aquí lo puedo tener ay no 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 me falta me falta no todavía no está aquí a ver si en la otra parte ya lo tenemos de este lado para que lo puedan ustedes tener y con mucho gusto lo podamos comentar a ver aquí está dice en atención a los usuarios del programa de apoyo de apoyo pues dice también del programa de apoyo para el uso del transporte público Crobús que no recibieron la clave de retiro a través del mensaje de SMS realizamos un nuevo envío de mensaje a través del SMS y además refiere refiere justamente que con la clave de retiro para que se realice el canje en los cajeros automáticos amplía la Cedesoc envío de mensajes para la entrega de apoyos la encargada de despacho también la licenciada Sandra Díez Alvarado informó que los adultos mayores beneficiarios del programa de apoyo para el uso del transporte público Crobús que no recibieron sus mensajes con las claves de retiro antes del 20 de febrero lo recibirán en los próximos días mediante una nueva dispersión recordó que el jueves 3 de diciembre del 2020 inició la entrega correspondiente al periodo agosto 2020 enero 2021 para 15,282 adultos mayores de entre 60 y 69 años quienes recibieron mensajes de texto con sus claves de retiro dentro del proceso de dispersión la institución bancaria con la que se opera el programa tiene la responsabilidad de enviar las claves únicas para seguridad de las y los beneficiarios además fue enfática al señalar que ante el panorama de la contingencia sanitaria por COVID-19 y preocupados por la salud de los beneficiarios los apoyos dependen de las herramientas digitales reiteramos que nos encontramos trabajando para restablecer este envío de mensajes a fin de que todos los apoyos o todos los beneficiarios reciban puntualmente su apoyo espero que de esta manera le esté sirviendo si hay una página de internet para que usted también se pueda poner en contacto y pueda también conocer este detalle para que a través del gobierno del estado en la página oficial del gobierno del estado en la Secretaría de Desarrollo Social donde puede también resolver estas dudas que espero que sea de esa manera a las 8.45 de la mañana hacemos una pausa hacemos una pausa una pausa comercial regresamos con más gracias aquí en Radar News saludos a mis amigos regidores aspirantes a las regidurías por el partido Movimiento Regeneración Nacional en la zona metropolitana y en el municipio de Corregidora particularmente que ahí le estaré platicando ya los invitaremos a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión las 8.45 46 de la mañana pausa regreso enseguida con más porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba Radar News 107.5 Radar las noticias de Querétaro México y el mundo Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven ¡desperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino Rumbo al Éxito En el Marqués brindamos internet público y gratuito en más de 40 localidades de nuestro municipio así conectamos a nuestras familias y acercamos la tecnología a nuestras comunidades en parques plazas y jardines Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transforman Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal Todos somos uno Un solo México Con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM Que puede haber incrementos si de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 En Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube Toda la información a un solo clic de distancia ¡Gracias! Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español en inglés el fancy o sí También Tenemos muchas Bueno, muchísimas gracias Son las 8 con 51 minutos que si podemos repetir lo de la plataforma para lo de la feria de empleo me dice don Enrique Nogués Claro que sí con muchísimo gusto con mucho gusto A ver le voy a decir para que también usted lo pueda tomar en cuenta lo pueda considerar y estemos también al tanto y al pendiente es la feria estatal empleo para las mujeres edición virtual 2021 que se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de marzo acceso a las 24 horas del día hay que ingresar esa es la página para que usted esté al pendiente Mire, feria así seguidito seguido feriasdeempleo.com diagonal querétaro guión medio IQM que es las iniciales del Instituto Querétano de las Mujeres 2021 repito feriasdeempleo.com diagonal querétaro guión medio IQM lo está viendo usted en su pantalla si no está viendo en radar en radar TV en el canal 71 de WIS Querétaro guión medio IQM Instituto Querétano de las Mujeres 2021 podrás encontrar distintas oportunidades laborales para que usted también lo tome en cuenta ahí está servido y con muchísimo gusto para que estemos al pendiente bueno, ahí está gracias y luego me dicen hay otra fuga de agua en sombrerete a la altura de Bernardo Quintana ojalá que también lo podamos reportar me dice don Enrique a la Comisión Estatal del Agua inmediatamente diría mi abuelita Pava inmediatamente para que también estemos al pendiente y atentos gracias saludos que tengan buen día a Lucerito Santana un abrazo que tengan buen día que gracias también por todas las consideraciones y me dice el día de hoy a pesar de los pesares a pesar de las adversidades lo importante es mantener la alegría de vivir y sobre todo asumirla con plena y absoluta responsabilidad para que la felicidad llegue en consecuencia gracias Lucerito Santana como siempre te mando un abrazo te mando un saludo y gracias ya me dicen en esta sección patrocinada ahí por Lucerito Santana tengo una denuncia a ver es en voz a ver adelante por favor buenos días si es don Francisco me dicen verdad adelante por favor buenos días con qué derecho pueden decir que faltan ajustar lo de la vacuna tanto que cuidamos a nuestros adultos mayores por el riesgo que tienen y van a vacunarse como Ecatepec y otros lugares y se exponen a contagiarse de COVID eso no es justo yo tengo adultos mayores cuidando y realmente no es justo que tantos que los cuidamos para que nuestro gobierno y la desorganización que tiene hagan que se contagien que tengan riesgo de contagio como esa señora de 100 años que acaba de mencionar licenciado Aurelio Peña es mi opinión claro, claro don Francisco y yo comparto además eso oye nos cuidamos tanto tiempo llevamos un año y luego están ahí formados filas pero son mil mil como dice aquel mil uno mil formados ¿qué estás esperando? ¿desde cuándo se formó? no pues mi hija se vino a formar ayer ¿qué estás haciendo? no pues estoy esperando la vacuna obviamente la gente se quiere vacunar la gente quiere tener también esta calma y esa tranquilidad pero salvo su mejor opinión yo también pensaba bueno que no habrá manera de tener un esquema diferente un esquema también de de dignidad como ciudadanos lo digo y que no parezcamos que vamos ahí y lo digo con respeto no te gusta de lo que es es que si se ve desorganizado ¿no? los pusieron a bailar el día de ayer les pusieron un danzón y todo pero pues es hacerle al al loco ¿no? al loco mientras mientras está el tema de la vacuna porque se van a esperar tres horas se van a esperar tres horas ahora yo nada más comentaba lo de la señora esta de 100 años 100 años está ahí en Milenio Televisión para que usted lo vea y dijo no mire es que mi vacuna muchas gracias yo tengo 100 años de vida se lo hubieran puesto un médico se lo hubieran puesto un joven en la universidad se lo hubieran puesto un muchacho que tiene hasta decía ilusiones de vivir en esa vida y que le puede servir para que la vacuna pueda recomponer también su vida ¿no? y ayudamos a todos bueno ahí está la opinión gracias don Francisco saludos linda luna la abogada le mando abrazos y saludos como siempre muchísimas gracias también por escucharnos 855 de la mañana señor licenciado Pirro Hernández ya nos vamos ministro de relaciones exteriores ay sí casi casi ya nos vamos Pirro Hernández gracias a los controles técnicos gracias a Carlitos Sandoval también en la parte técnica de la tele en radar TV canal 71 de WIS y gracias también a Lucía Peña Nava siga con las guajolotas el día de hoy como usted sabe con el pollo licona y obviamente la hermosa Grace Galván en las guajolotas la segunda emisión con Andrés Esteves a la una de la tarde la tercera a las ocho de la noche con mi amigo y colega periodista Joaquín Sarromán gracias por su compañía y sobre todo gracias por el favor de su confianza soy Aurelio Peña hasta mañana Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros I can't I can't